¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. O Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Gracias, gracias Señor Por la dicha y tu amor Gracias, gracias Señor Por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor Por la vida y bendición Por eso te canto Por eso te alamo, mi Dios Estoy aquí para amarte Y adorarte, Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por el aire y el sol Gracias, gracias Señor Por el pan de cada día Gracias, gracias Señor Por el gozo que siento Por el gozo que canto Por el gozo que alamo Señor, mi Dios Estoy aquí para amarte Y adorarte, Señor Por el gozo que canto Gracias, gracias Señor Por la dicha y tu amor Gracias, gracias Señor Por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor Por la vida y bendición Por la vida y bendición Estoy aquí para amarte Y adorarte, Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Por el gozo que canto Por el gozo que canto Gracias, gracias Señor Por el gozo que canto 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 Y adorarte, Señor Por eso te canto Por eso te alabo, mi Dios Estoy aquí para amarte Y adorarte, Señor Por eso te alabo Señor, ven a mi alma y rescata mi ser Señor, ven a mi vida y fluye con poder Porque me he alejado poco a poco de ti Me siento culpable Y hoy vuelvo a ti, rescátame, oh Señor Hoy vuelvo a ti, oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado, sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder, te necesito, Señor Porque sin ti, no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder, y que fluyas con poder Te necesito, Señor Porque sin ti, no puedo vivir Rescátame, oh Señor Hoy vuelvo a mi Dios Hoy vuelvo a ti, oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder, y que fluyas con poder Porque sin ti, no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado, Señor Y yo sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi lado, quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder, te necesito, Señor Porque sin ti, no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder, te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder, te necesito, Señor Porque sin ti, no puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Padre, escucha a tu pueblo, oye nuestra voz, te alabamos, Señor. Padre, gracias por el tiempo, gracias por la tierra y gracias por la vida. Padre, marchamos hacia ti, obviamos en Jesús, eres nuestra luz. Padre, Espíritu de paz, ilumina nuestra fe, vivamos en tu amor. Una iglesia fundaste hace dos mil años, viene por los apóstoles y por los sucesores. Una iglesia fundaste hace dos mil años, el poder de la muerte no la podrá destruir. Padre, escucha a tu pueblo, oye nuestra voz, te alabamos, Señor. Padre, gracias por el tiempo, gracias por la tierra y gracias por la vida. Padre, marchamos hacia ti, obviamos en Jesús, eres nuestra luz. Padre, Espíritu de paz, ilumina nuestra fe, vivamos en tu amor. Somos tus mensajeros a la humanidad, al siglo venidero, alucinaremos tu reino. Somos los testigos de tu resurrección, hay un solo rebaño, por los siglos también. Padre, espíritu de paz. Padre, espíritu de paz. Espíritu de paz. Padre, espíritu de paz. Espíritu de paz. Espíritu de paz. Espíritu de paz. Espíritu de paz.